Buenas, Promisers Clippers. Arrancamos semana con una gran noticia, con un notición, con un spoiler bastante gordo con el que hemos amanecido esta mañana en Twitter. Un saludo a Princesa Vikinga, que ha sido quien nos ha dado esta noticia, y es que, como habéis visto en el título del vídeo, un personaje regresa a la promesa. Un personaje que nos abandonó en el pasado y del que, la verdad, no hemos vuelto a saber mucho, pero bueno, ¿queréis saber quién es? Pues ahora os lo voy a contar, pero antes, como siempre, soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis, para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Promisers, más Clippers y más todo, vamos, que esta semana vamos a disfrutar de lo lindo con esa fuga de Han Emanuel a la playa y también, pues, con la fiesta de disfraces, ¿no? No les perdono que no hayan disfrazado a Han de Hada, siendo que Hanna significa Hada, o que hay una criatura que se llama Hanna o An Hanna, depende de la zona. Lo peor es que en el plano, si veis la promo, cuando salen Hanna y Emanuel, se ve a una figurante que sí que va de Hada. Es que, oportunidad perdida. Pero bueno, que no estamos aquí para hablar de eso, ni para hablar de mi libro Postbellum, que ya sabéis que tenéis el enlace en la cajita de descripción. No, estamos aquí para hablar del personaje que regresa a la Promesa y ese personaje es nada más ni nada menos que Leonor. Leonor, la hija pequeña de Alonso y Cruz, la hermana de Emanuel, regresará a la Promesa próximamente. Alicia Berkán, la actriz que la interpretó en los primeros 60 capítulos de la serie, se ha reincorporado a las grabaciones. Por lo tanto, yo calculo, estimo, que no la veremos en pantalla hasta febrero. Quién sabe si, bueno, febrero, pero la verdad no me atrevería a decir una fecha más concreta que el mes de febrero. Quizá principios de marzo, quizás finales de enero. Yo digo febrero. Normalmente no me suelo equivocar con estas estimaciones porque ya habéis visto con lo de la fuga, que había gente diciendo que iba a ocurrir en octubre y yo insistía noviembre, noviembre. Pensaba que iba a ser un poco más adelante, eso sí, pero noviembre. El caso es que Leonor regresa y, bueno, ¿dónde estaba Leonor? Que además es un personaje por el que preguntamos mucho. Leonor se marchó a París en el capítulo 60, ya sabéis, haciéndose pasar por su prima Martina, ya que, bueno, ahora sabemos que no teníamos esa información que Martina se había dado un beso con Antonio de Carvajal y Cifuentes en una fiesta allí en Madrid y eso había provocado un escándalo porque Antonio estaba prometido con Beatriz Ultra. ¿Os acordáis de Beatriz Ultra? Yo no la olvido. ¿Os imagináis que llego a decir que es ella la que vuelve? Os da un síncope. Pero el caso es que, por un lado, Beatriz Ultra se encargó de difamar a Martina y, por otro lado, pues claro, para la sociedad había sido un escándalo. Los padres de Antonio de Carvajal y Cifuentes querían que, vamos, que hubiese un comportamiento honorable por parte de ambos jóvenes. Fernando y Margarita, pues iban en la misma línea con, digamos, el handicap de que, pues, si casaban a Martina con Antonio de Carvajal y Cifuentes, pues iban a subir en el escalafón social. Y claro, y a Martina, pues no se le ocurrió otra cosa que aprovechar que sus padres la iban a mandar a París para, bueno, para que estuviese fuera mientras pasaba el escándalo. Pues no se le ocurrió otra cosa que buscar refugio en la promesa para escapar de sus padres y mandar a Leonor allí a París. Y esto es lo que hemos estado comentando siempre. Leonor ha estado y sigue estando a día de hoy en París bajo la identidad de Martina, ¿no? Cuando se saque su título en la escuela esta de moda en la que está, el título va a ser para Martina, ¿no? Para Leonor. Porque pondrá Martina, Mendoza y Llopis. No pondrá Leonor, Mendoza y Izquerdo. No, no, no. Es que... Pero sí que es cierto que no hemos sabido nada de Leonor en mucho tiempo. Sí que es verdad que al principio sí que se comentaba que se escribían, que se iban contando, pero ya sé bastante de la última mención que hicieron de ella en la que comentaban pues que le iba muy bien eso en los diseños que estaba haciendo en la escuela de moda, que prometía como como diseñadora. Aunque yo, la verdad, si recordáis mi vídeo sobre el final que necesitaba Leonor, ¿no? Que su historia, aunque ella estuviese en París y la actriz no pudiese regresar, necesitaba un final cerrado. Pues si recordáis ese vídeo que os estará saliendo por aquí, porque creo que perfectamente se puede ver en parte, a pesar de que han pasado muchos meses, yo decía que sería un bonito homenaje, sobre todo a Alicia Bercano, que allí en París Leonor descubriese que más que diseñadora, ella vale para modelo, ¿no? Y que se dedicase a modelar y a figurar y que fuese eso para Cruz un completo escándalo, ¿no? Habría sido una trama divertida, la verdad. Porque yo no sé vosotros, pero es que vosotros os imagináis a la Leonor que conocimos, que lo mismo allí en París ha cambiado mucho, ¿no? Pero os imagináis a la Leonor que conocimos como alumna, dilecta, diligente, ¿sabéis? Es que no sé, no me la veo yo con esa paciencia para dibujar, para hacer los figurines con detalles, para investigar sobre, no sé, no sé, yo me la veo más marcando y llevando las tendencias que decidiéndolas y diseñándolas. Pero bueno, como ella siempre ha sido mucha palante, pues lo mismo sí que va a estar muy bien como diseñadora. El caso es que Leonor regresa y ¿por qué regresa? ¿Qué tramas va a tener? Bueno, pues a falta de saber si va a ser un regreso para una larga temporada o simplemente un regreso puntual, quizá para cerrar su personaje del todo, pues yo solo voy a decir una cosa y esto es un deseo personal, no es una teoría, no es un spoiler porque no tengo ni idea para lo que puede regresar Leonor, pero sí que pido con todo mi corazón que no sea para reabrir la trama con Mauro. No quiero que Leonor tenga un romance otra vez con Mauro, no quiero que esté con Mauro, no, por favor. Leonor es un personaje que me gustaba mucho, me encantaba el personaje y creo que la semana que bien os podré contar por qué. Y sin embargo, pues aunque me encantaba todo de ella y soy un firme defensor, ya lo habéis visto en muchos vídeos míos, del trabajo que Alicia Verkan hizo con ella, pero sin embargo no me gustaba la historia de amor con Mauro, principalmente por la diferencia de edad y bueno, también porque el personaje de Mauro tampoco es un personaje que me apasione. Pero la verdad no sé, aparte de la historia con Mauro, puede haber muchos frentes para Leonor, podría ser que viniese, si para ese entonces ha venido algún hijo de Margarita de Canadá, ya sea Juan Carlos o Felipe o los dos, pues puede ser para tener una historia con él, ya que bueno, ambos provienen de entornos ahora internacionales y quién sabe si Leonor no se sumaría a la guerra, que está ahora abierta entre su madre Cruz y su tía Margarita. O quizá viene simplemente porque se va a cumplir una teoría que ya os comenté, comentaré en el vídeo de mañana, pero que más o menos mencioné en un vídeo de la semana pasada en el que hablaba del embarazo de Hanna, yo creo que sí que va a haber un salto temporal pronto en la serie y que con ese salto temporal por fin nos situaremos en una cronología, por fin situaremos los eventos en un tiempo, porque estoy seguro de que ese salto temporal nos va a llevar directos al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora mismo estamos desde luego en un tiempo indefinido, ya hablamos de que Ramona dijo 1914, yo digo que eso es un error de la actriz, porque concretamente dijo septiembre de 1914 y si de verdad estuviesen en septiembre de 1914 la guerra ya habría comenzado y desde luego, tanto que les gusta hablar de la guerra desde que empezó la serie, pues ya habrían hablado de que ha empezado, pero sin embargo no lo ha hecho. Así que desde luego lo de Ramona era una equivocación de la actriz o que simplemente estaba fingiendo muy bien que se le ha ido completamente la cabeza y Abel y Hanna no la quisieron sacar del error. Pero me comentáis también mucho de que en los periódicos y en las cartas también pone 1914. A ver, estos documentos de arte, las cartas y tal, no tienen por qué tener una fecha tampoco correcta, de hecho si os fijáis vais a ver que cada uno dice una fecha distinta, que hay un baile de fechas importantes y vamos, que me llevo fijando yo en la letra pequeña de los documentos desde el principio. De hecho, si conocemos el apellido de los marqueses, este Mendoza que yo menciono de vez en cuando, es porque aparece en un documento, en una factura que salió y pone Alonso Mendoza Marqués de Luján. O sea que defiendo que ese es el apellido porque es lo único que tenemos, ¿no? Pero también lo cojo con pinzas porque en algún momento nos sacan otro de la manga y hay que aceptarlo. Si lo dice el guión, lo que dice el guión va a misa y punto. Pero que como digo, que como seguramente yo creo que vamos a ir al inicio de la guerra, no me extrañaría que pidiesen la vuelta de Leonor de forma inmediata y entonces tendríamos el regreso de una Leonor muchísimo más moderna, muchísimo más abierta, muchísimo más independiente y echada para adelante porque bueno, entender que ha estado fuera de casa mucho tiempo, lejos de sus padres, lejos de la opresiva, pues, órbita de cruz. Así que yo preveo muchos choques, un choque de tren es importante entre ella y su madre o entre ella y todos los habitantes de la promesa y la verdad estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Tenía muchas ganas de que Leonor regresase y espero que aprovechen bien el personaje porque ya os digo, es un personaje que me gusta muchísimo. Por cierto, aprovecho para aclarar, por si surge la duda, Leonor en París ni se ha quedado embarazada, ni iba embarazada, ni ha tenido un hijo de Mauro, por favor, eso es una leyenda urbana, ni se ha casado con un francés, ni se ha casado con nadie, no sabemos absolutamente nada de lo que ha hecho Leonor en París, salvo lo poquito que se ha comentado de que le va muy bien en sus estudios. Fin, ya está, por favor, no me vayáis a salir con algo de eso, que eso es mentira. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué pensáis que va a ocurrir, qué pensáis que nos va a traer este regreso de Leonor. Recordad lo que os he dicho, va a volver dentro de muchos meses, así que hasta febrero nada. Por cierto, un apunte. Aunque estoy seguro de que si hacen el salto temporal y comienza la guerra, pues seguramente nos pongan de pretexto que Leonor tiene que venir, ay, porque en París no está segura y tal. París estaba perfectamente durante la Primera Guerra Mundial. En los primeros días sí que hubo cierta preocupación de que los enemigos llegasen a la capital, pero se quedaron estancados y punto. De hecho, si os interesa el tema, os voy a recomendar un libro, se llama El Diablo en el Cuerpo, de Raymond Hadiguet, y ahí vais a ver que como él definió esos años, para los parisinos y para los que vivían cerca de París en Francia, los cuatro años de guerra fueron cuatro años de vacaciones. Bueno, eso en su caso, que era estudiante. Fue uno de los libros que leí en mi adolescencia y me gustaron muchísimo y yo os lo recomiendo con todo el cariño. Y nada, con esto concluyo. Eso me decís en los comentarios qué os parece el regreso de Leonor, si estáis contentos por ello. Y bueno, ¿qué pensáis que nos va a traer esta trama? Y nada, que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta y que os suscribáis para que sigamos creciendo, que ya sabéis que me ayuda un montón. Nos vemos mañana con más vídeos. Y como siempre os digo, al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela Postbellum. Si vais a entrar de nuevas en La Moderna, pues también podéis entrar de nuevas en Postbellum, una historia ambientada en el Madrid de 1920, aunque se visitan varias zonas de España, sobre todo Sevilla y Ubrique, en la Sierra de Cádiz. Y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo en España el conflicto sirvió para, bueno, para asentar riquezas descomunales, como la de mi villana Juana Janeiro, que es una traficante de mercurio bastante investigada, entre otros, por nuestros protagonistas, que no saben que ambos están detrás de ella investigándola. Acacio Alborg, un valenciano que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, y Eren, un alemán que esconde mucho, mucho, mucho y bueno, esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta. Y así, investigando ellos a nuestra villana, es que se enamoran y comienza su historia de amor. Pero Doña Juana, igual que Doña Carla, Doña Genoveva, Doña Francisca, Doña Cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde, es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque. Tenéis el enlace como siempre abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido. Un abrazo.